Hola, muy buenos días. En primer lugar, enhorabuena. ¿Y cuál ha sido esa exposición más visitada desde 2023 en CaixaForum Zaragoza? Muchísimas gracias por la enhorabuena. Hablando de exposiciones, hay que recordar que en CaixaForum hacemos exposiciones y actividades también. Pero hablando de exposiciones, la más visitada fue la que tuvimos a principio de año de Nikola Tesla, con cerca de 70.000 visitantes, 69.000 y pico visitantes. Fue una exposición muy interactiva, muy atractiva para el público. Luego la segunda fue Cine y Moda, que si recordaréis que vino de la mano de Jean Paul Gaultier, con 34.000 visitantes y el resto han sido similares. Quizás la clave del éxito sea esa, el conjugar esa mezcla de exposiciones, en algunos casos incluso a nivel internacional, que podemos disfrutarlas aquí en Zaragoza de primera mano, con esas actividades para todos los públicos, también para familias, para pequeños, para adultos. Sí, como dices, el objetivo que tenemos en CaixaForum es acercar la cultura al público mediante formatos diversos, tanto en contenidos como en formatos, y dando prioridad a públicos, a los públicos que están en edad de aprender, bien sean colegiales, bien sean familias, sobre todo familias, de tal manera que nuestras exposiciones, si no tenemos un rango muy amplio, las puede ver tanto un experto, en estos momentos las exposiciones que tenemos las puede ver cualquier experto entendido en arte, como una familia con niños, y las entienden perfectamente. Realmente se convierte en toda una experiencia, porque además de esa parte cultural, las exposiciones, las actividades, también se ha sumado CaixaForum Zaragoza a una experiencia gastronómica, es decir, ¿podemos disfrutar de un menú tematizado, en muchos casos, vinculado a alguna de las exposiciones? Sí, desde hace un tiempo, antes de que iniciamos CaixaForum, sobre todo los fines de semana, procuramos tener un menú temático de cada una de las exposiciones, donde las personas, aparte de disfrutar del restaurante Zaragoza, del restaurante CaixaForum, en la última planta de CaixaForum Zaragoza, pueden acceder al menú habitual, o bien a este menú relacionado con exposiciones. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Ricardo Alfos es el director de CaixaForum Zaragoza, y os deseamos, como mínimo, como mínimo, el mismo éxito en 2024 que habéis tenido en 2023. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias a vosotros.